¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que me sigas en mis redes sociales Y todos los días les pongo una fotito, un cuento, un chisme ¡Dale! ¡Ve a seguirme! Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Y hoy les tengo un videíto que ustedes me han pedido muchísimo Bueno, siempre me piden mucho ver mi closet Pero hoy en especial les voy a estar enseñando parte de mi colección de carteras Louis Vuitton Justo atrás de mí hay unas 100 o quizás unas 103 carteras No me acuerdo porque perdí la cuenta Ustedes saben que ahora mismo yo tengo 3 closets Uno en Boston, uno en Miami y uno en República Dominicana Aquí en Miami se encuentran unas 200 y pico Pero desafortunadamente no todas caben en la cama Así que hay solamente unas 100 En Boston hay otra parte y en Punta Cana tengo otra parte Pero hoy vamos a estar viendo a detalle Y voy a estar respondiendo varias preguntitas De esas que a ustedes les gusta hacerme sobre las carteras Y también les voy a enseñar un truco muy facilito Para saber si te están vendiendo una cartera de verdad o una de mentira Yo comencé mi colección a los 15 años Y fue mi papá quien me compró mi primera carterita Déjenme mostrárselas ¡Tarán! Es esta que está por acá Y esta carterita así como ustedes la ven Tiene poquitos años Porque ustedes saben si esto me lo regalaron los 15 Esto fue hace como dos años nada más Como pueden ver es una carterita con el monograma de Louis Vuitton Yo no tengo muchas carteras con el monograma de Louis Vuitton Porque a mí me gustan las carteras que son únicas Las carteras que son más especiales Las ediciones limitadas Ese tipo de carteras son las que más me llaman la atención Pero obviamente entiendo que tengo que tener algo con monograma Y si tengo unas cuantas con monograma Cuando la abres miren como es Es roja Y miren esta nuevecita de paquete Y ya les voy a estar echando un chismecito Para que se vayan enterando Las carteras Louis Vuitton van envejeciendo contigo Así mismo Así como a ti te sale una arruga A ellas también Y eso es uno de los puntos claves Para estar seguro de que te han vendido una cartera Louis Vuitton Esta cartera como pueden ver Ya tiene un color así como miel Miel bien oscurita Pero cuando yo la compré Ella tenía este lazo acá bien clarito Esta que está por acá Ustedes la han visto porque es de mi colección de Miami Y yo se la estuve enseñando Como pueden ver La tirita todavía está bien bien clarita Pero cuando los años pasen Esta tira tan pero tan clarita Va a pasar a tener este color Y ahí te puedes estar dando cuenta Que te vendieron una cartera de verdad Porque es un material de piel Que va envejeciendo junto contigo La razón por la que colecciono Louis Vuitton Creo que es más un legado Que mi papá creo que me ha dejado Él siempre siempre me compró Esa cartera desde chiquitica Bueno no quiero decir que me inculcó A comprarme ese tipo de cartera Pero como esa era la única cartera Que él me compraba Pues yo dije bueno Pues esa es la que me voy a seguir comprando De grande también Y porque también a mí me encanta Decorar mis carteras Es decir no solamente me gusta Comprar las que son de edición limitada Y las que casi nadie tiene Aparte de eso yo las personalizo muchísimo Les amarro pañoletas Le pongo llaveros A mí me gusta cambiarla por completo Y saber que es una cartera Que solamente yo tengo Con otras marcas quizás también Se pueden lograr Pero gracias a Dios Louis Vuitton Tiene una gran gama De pañoletas Y de llaveros Y de charms Y cosas lindísimas Que se le puede poner a la cartera Y esa es una de las cosas Que más me llama la atención Ahora mismo si tuviera que escoger Mi fila favorita Como están toditas arriba de la cama Yo diría que son las de adelante Yo he comentado anteriormente Que ahora mismo estoy muy 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 En las carteras pequeñas Este tipo de cartera así Chiquitica Me mata Miren que linda es esta En la manito Miren esta que linda es De estas me faltan dos Que dos de ellas están en Boston Tiene como un look antiguo ¿Verdad que parece una cartera Como de la abuela o algo así? Ay pero yo la encuentro súper clásica Y le tengo muchísimo amor Y ahora que vienen estos colores Para navidad Está excelente Excelente Esta es una petit malet Y ustedes saben que también Las estoy coleccionando Pero desafortunadamente Aquí en Miami Creo que tengo solamente Como dos de ellas Una de ellas es esta Porque las otras Me las llevé a Boston Y ustedes saben que Louis Vuitton Empezó siempre 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 Con lo que eran Las maletas Los baúles Este tipo de cosas La petit malet Es como una pequeña maletica Un pequeño baúl Me encanta Me encanta Me encanta Esta que está por acá Creo que la han visto anteriormente En otros de mis videos Yo me la compré En Suiza Creo que fue Cuando Louis Vuitton Nos estuvo invitando Al evento allá Y este modelo de cartera Es una alma Y este modelo de cartera Me gusta muchísimo Y hubo un tiempo Que la estuve coleccionando Pero en súper Que mega grande Déjenme se la muestro Por ejemplo Esta es la mamá de alma Miren qué grande es Y en un pasado Yo tuve muchísimas Muchísimas Estas carteras Y esta cartera Tengo los zapatos Y también tengo El cinturón Si no mal recuerdo Como pueden ver Bien machi machi Bien combinación No encuentro el cinto Pero ahora que me recuerdo Está en Boston Esta cartera Fue un regalo De cumpleaños Así que Aquí está Por aquí también Pueden ver una cartera Alma Pero Este tipo de diseño Es el Epic Y es así como Con mucha crítica Yo no sé Pero el Epic Para mí siempre ha sido Un diseño como Muy clásico Muy de señora Así que cuando me fui A comprar esta cartera Dije no Pero yo no puedo comprar Esta cartera En negro Ni nada así Me la voy a comprar Mejor en amarillo Y que venga con mucha luz Y cosas así Mi estampado favorito Favorito No tengo uno Como ya les dije anteriormente A mí me encantan Los estampados diferentes Por ejemplo Cuando Louis Vuitton Estuvo haciendo Esta colección De los pintores Miren Por acá tengo este Speedy Estas que son así Como un maletincito O algo así Se le dicen Speedy Y esta que está acá Está inspirado En las pinturas de Manet Miren Y no No tengo un estampado favorito Pero sí me gustan Las que son muy Muy diferentes Que nadie las pueda tener Que sean muy épicas Así Esas me encantan Aquí tengo a Monet Y tenemos esta que está por acá Que es de Fragonard Miren qué lindo Este diseño Es como un angelito En una nube A mí me encantó Obviamente también Inspirado en una de sus pinturas Por acá tengo una Ruben También que es una Neverfull Y yo anteriormente Les he dicho Que si se van a comprar Una cartera Louis Vuitton Yo les aconsejaría Que se compraran una Neverfull Porque es la que te da Más por menos Es decir Tú pagas por una cartera Pero en verdad Te estás llevando Dos carteras Y ahora les digo Porque esta que está por acá Es una Neverfull Del diseño de Miami Y yo les he hablado Anteriormente de esta Ustedes la vieron En una de abriendo Mis cajitas Y como pueden ver Tiene dos carteras Esta cartera viene Justo aquí adentro Puedes llevar esta Por la mañana Y esta fácilmente La puedes llevar Por la noche Porque solamente La enganchas aquí Y no sé si estás De fiesta o algo así Aquí caben Muchísimas cosas Miren Aquí caben Muchísimas Muchísimas cosas Es como llevarme Dos carteras Siento como que Le ruge a Louis Vuitton Carteras De las que están aquí Que le he visto A los famosos Hace poco vi El closet de Kylie Jenner Y vi que tenía Varias carteras Con este patrón Que está por acá Este patrón Estuvo muy de moda Con Louis Vuitton Y también lo tuvieron En blanco Se los voy a mostrar también Y aquí las tienen Ella en su closet Mostró varias De estas carteras Justo como Creo que era Como el segundo stand Por ahí Y este patrón Está súper lindo Vamos a hablar primero De este Como pueden ver Esta carterita Ya tiene varios Años Y ustedes Cómo se dieron cuenta Porque ya yo les dije Cómo reconocerla Es verdad El asa ya va Cambiando de color Ya se pone más Oscurita Y esta que está Por acá También estuvo En el closet De Kylie No creo que esté En específico Pero sí Este diseño Con esta cartera Yo tengo como que Mi relación de amor Y odio Es una cartera Súper súper Incómoda No sé si es El asa Que es cuadrada Así No sé si es El diseño Que es como Raro Ecléctico Sí la he usado Pero creo que es De una de esas carteras Que si mi hermana viene Y me la roba No la voy a extrañar mucho Espero que mi hermana No esté viendo este video Porque si no sé Que va a venir Y me la va a robar Sin embargo Esta que está por acá Me encanta Me encanta Para mí es una de mis carteras Más femeninas Que tengo Creo que es por esto Que está por acá El asa Que hace la cartera Que es como un lazo Lo único malo Es que no tiene zipper A mí sí me gustan Las carteras con zipper Porque yo siempre Lo estoy botando todo Está súper cómoda Cabe un millón Un millón de cosas Y espero tenerla Por los siglos De los siglos De los siglos Si hubiese un fuego En mi casa ¿Cuál yo salvaría? Ahí está Difícil Porque cada una De estas carteras De todas las miles Que yo tengo Cada una es como Un hijo para mí Son muy muy especiales Una ¿Solo una puedo salvar de fuego? Creo que sería Esta que está acá Porque aquí me cabrían Muchas cosas Para llevarme Cuando la casa Está incendiándose Bueno esta cartera Me gusta muchísimo Yo la uso mucho Mucho para viajar Pero lo malo que tiene Es que al ser Una cartera Tan grande Yo le meto Mil y unas cosas Adentro Entonces después No puedo con ella Y ustedes se imaginan Qué linda se ve Puchi con esta carterita Por todo el aeropuerto Si hubiera un fuego Dios nunca lo quiera Creo que saldría Corriendo con esto Y metería Lo más posible Aquí adentro ¿Qué cartera Le daría yo A mi hija? Conociéndome a mí Y creo los genes Que yo le daría A la Camilita O a la Puchita Que van a hacer Yo no voy a tener Que darle nada Porque ella va a venir Y se lo va a robar todo Pero Hay una cartera En especial En especial Que sí me gustaría Que ella tuviera Y es esta Que está por acá Esta cartera Ustedes la vieron Hace muy poquito En uno de mis Abriendo cajitas Siempre en mi cabeza Dije Dios mío Si usted me manda Una hija Yo me la imagino Así chiquitica Con su maletica Me voy al colegio Me voy para algún lado Creo que esta es la Que yo le daría a ella Aunque yo sé Que me va a quitar Todas mis carteras Veo mis carteras Como una inversión Yo no sé Si yo las veo Como una inversión Porque yo no me veo Jamás Jamás Vendiendo estas carteras Vale destacar Que estas carteras Al ser de alta gama Y que cuestan Tanto Tanto dinerito Obviamente En una situación Apretadita Que no hay Money 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 Kiki Pues si las tengo que vender Por tal de proveer A mi familia Obviamente yo las voy a vender ¿Qué valor tienen mis carteras? Bueno el promedio De una cartera Louis Vuitton Está entre los 2.000 Y los 4.000 dólares Y aquí tenemos Unas 100 carteras Así que yo diría Que estoy como entre Como unos 300.000 400.000 dólares Habrán acá No sé Yo no las miro por dinero Yo las miro Porque es lo que a mí Me gusta coleccionar ¿Cómo yo diseño una cartera? Pues por ejemplo Vamos a diseñar Esta rosadita Y la vamos a estar diseñando Con este conejito Que está por acá A mí me gusta Poner siempre el diseño En un solo ladito Así que Cojo la pañoleta Le hago un lazo Y así queda diseñada Mi carterita ¡Tarán! Tengo alguna anécdota Con una de mis carteras Hay una cartera en especial Creo que me salvó la vida O me hizo pasar La vergüenza más grande De mi vida Y nada Tomé unos traguitos de más Yo normalmente No soy de tomar Y parece que esa bebida Me cayó Súper, súper, súper mal Yo sabía Que si yo me paraba De ese asiento Y yo me iba al baño Yo me iba a vomitar En el camino Lo más cerca Que tenía al lado Era esta cartera Era esta cartera Que ustedes ven por acá Esta cartera A mí me encantaba Bueno, me encanta Yo todavía la uso Yo la lavé después de eso Pero bueno Déjenme hacerles cuentas Yo abrí mi cartera Doblé mi cara Del asiento donde yo estaba Y vomité Adentro de la cartera Esta cartera Tiene esa anécdota Conmigo Y tiene un valor Muy especial En mi corazón Esta que está por acá Es súper especial Me la trajo Mi papá De Alemania Y es diferente Diferente cantidad Miren como tiene Como una gamusita Así Ojalá la utilizara Más de la que la utilizo Como pueden ver Mira, el aso está Completamente nuevecita No la he usado tanto Es nuevecita 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 Me encanta esta cartera Si yo utilizo Todas mis carteras Yo utilizo Cada una de estas carteras Cada una de ellas Ha salido a pasear Cada una de ellas Ha viajado A mí me encanta Cambiar de cartera Y eso es malo Y eso es bueno Porque se me pierden Muchas cosas también Y ustedes Si han preguntado Si yo soy una experta En saber cuál es de verdad Y cuál es de mentira Pues ahora yo les voy a enseñar Varios truquitos Que yo tengo Yo no he comprado Fuera de la tienda Louis Vuitton Pero tengo amistades Que sí compran Fuera de la tienda De Louis Vuitton A una amiga Quizás por internet Y me las traen Y me dicen Mírala ahí Mírala ahí Huélela Mírala Mírala si esto es de verdad Y aunque ustedes no lo crean Yo sí huelo las carteras Porque las carteras Que son falsas Normalmente van a tener Un olor a glue A baje A pintura Es decir Tiene un olor sintético Muy característico de ello Porque obviamente No está hecho En la fábrica de Louis Vuitton Y no va a tener ese olor Jamás Otro truquito Es que casi siempre Por donde está cocida La cartera Siempre hay un hilito Que se sale O dos Aunque sea el mínimo Louis Vuitton Tiene un gran gran control De calidad Y estas cositas Normalmente no pasan Es decir Esto no puede pasar Y ninguna cartera Que te vendan Va a tener un hilito Por fuera Y si lo tiene Pues corre a devolverla Porque eso está erróneo Y está mal Otra cosita es Que puedes buscar Adentro de tu cartera Y por dentro Y por dentro de tu cartera Siempre deben tener El nombre Louis Vuitton Varias carteras falsas Obviamente Para ahorrarse Un poquitico de dinero Los fabricantes Pues te ponen Un zíper dorado normal Y no va a decir Louis Vuitton Los zípers Es otra cosa Súper importante Estos zípers Que cierran Súper bien Así como que De una vez Normalmente Eso no va a ser Una cartera De verdad Porque los zípers De Louis Vuitton Es un zíper fuerte Y tú sientes Al cerrar el zíper Tú sientes El enganche Y dices Como que Conchale Esto es un zíper Bueno Esto es un zíper Que yo quisiera Hasta en un pantalón Hasta en un vestido Y otro truquito Que les voy a enseñar Es que la cartera Por dentro Al tener estos zípers Y a veces ganchitos Y esas cosas El color no va a cambiar Es decir Si tu cartera Por fuera es dorada Por dentro Todas las cositas También deben ser doradas Y bueno Nada Tener buen ojo Toca tu cartera Huele La hazle de todo Para que te des cuenta Que lo que te están vendiendo Es de verdad Si tú las compras De mentira o falsificada No hay problema Eso también es muy válido Y tú disfruta tu cartera Ahora mismo ¿Cuál es mi favorita? Pues esta que ustedes ven por acá Esta cartera Me encanta Me encanta Me encanta Sé que ya la voy a tener Que estar cambiando Porque bueno No pega mucho ahora Para el invierno Y para todo este tipo De fiestecita que tenemos Y otra cosita Que no me gusta Que ya he mencionado antes Es que no tiene zíper A mí sí me gustan Las cosas con zíper Pero esta cartera Me gusta muchísimo 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 Tiene mucho espacio Yo meto mucha tarequera Dentro de todas mis carteras Y yo la veo súper femenina Y para mí eso es fundamental Aquí tenemos esta carterita dorada Que también la uso muchísimo Sobre todo de noche Ustedes saben que el dorado Y el plateado No sacan siempre De cualquier apuro Esto uno se lo pone Con cualquier color Y también quería mostrarles Para que puedan ver Cuando es una carterita De verdad Siempre van a tener Un número de serie Este lo tiene justo Aquí abajito No sé si lo pueden ver Y ese número Es tuyo solamente Y ahora les quiero hablar De esta carterita Porque esta es mi carterita Yo diría Más diferente Y más loquita Miren como tiene diseño También es una alma Por aquí tiene Un rizador de pestañas Por aquí Como una ventana O un cuadro Con un astronauta Aquí una radio vieja Aquí un cepillo de dientes Una secadora Sal y pimienta Esto está graciosísimo Graciosísimo Miren por acá Un ojo Y también tengo El monedero Miren Para que me vaya Machi, 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 machi A ver ¿Y qué más? ¡Mira amor! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mi licencia! Dios mío señores Yo tenía esta licencia perdida Ustedes no se imaginan Hace cuánto Bueno A mí se me han perdido Varias cositas Pushi Así que yo creo Que hoy toda la noche Nos las vamos a estar pasando Buscando cosas Dentro de las carteras ¿Cuál es mi cartera De todos los días? Pues esta que está acá Esta es mi cartera La del mataperreo Como se le dice en Cuba Esta cartera sale Para todos lados Como pueden ver Tiene un zíper Para mí es súper importante Que tenga un zíper Porque si no Entonces me cae Tiene un llaverito Porque la tengo que poner Bonita también Pero esta es la cartera Que aquí Yo siempre tengo todo Y con la que salgo Desde que tengo que salir Para la calle ¡Cora la cartera! Esta es la que yo siempre cojo Porque es súper cómoda Tiene buen tamaño Tiene esta tira Que cualquier cosa Me la puedo enganchar aquí La puedo llevar así Así que Esta es la cartera Que más milla tiene Ella sigue dando la talla De mis carteras Louis Vuitton Yo creo que Esta ha sido una de las Que más Más difícil Se me ha hecho obtener Así mismo Aunque ustedes la vean así Bien simplecita Y que parece Un saquito de harina Un saquito de papa Esta carterita Estuvimos años y años Buscándola para mí Y esperando que alguien Por fin la tuviera Y me la pudiera dar Y que estuviera en un almacén En algún lado Y la pudimos obtener Gracias a Dios En una boutique Y estoy súper contenta Con ella Es una cartera Que yo quería Desde mis años De high school Así que ya se pueden imaginar Hace poquito Es un año Porque yo soy muy novencita Y esta carterita No sé desde que la vi A mí me recordó muchísimo Ustedes se acuerdan Que Starbucks También hizo unas carteras Así como en forma De saquito Como para estudiantes Y a mí me encantaron Esas carteras Y cuando yo vi Que Louis Vuitton También había hecho Un estilo así Dije Yo la quiero Para mi colección Yo voy a poner Todos mis libros ahí Y así fue Una vez que la obtuve Pues ahí yo ponía Todos mis libros Y salía con ella Ahora mismo No la utilizo mucho Yo siento que es una cartera Para jóvenes Yo soy joven No sé La estoy guardando ahí La estoy guardando Hace ya como Un añito por ahí Que no sale a pasear Pero sí es una cartera Que recuerdo con muchísimo amor Se me costó un poquitico Obtenerla Y ahora les voy a mostrar Tres carteras Que es del mismo diseño De la Twix Y que a mí me encanta Me encanta Me encanta Y la he estado comprando En diferentes colores Miren qué bonita Y miren los detalles De esta cartera Está hermoso Miren con unas rosaditas Por acá Con unas estrellitas Con florecitas Esta cartera Me encanta Me encanta Me encanta No la he utilizado mucho Pero me gusta muchísimo 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 Y este diseño Miren qué Ancho es Es decir que aquí Caben muchísimas Muchísimas cosas También la tengo El mismo diseño Pero con diferente color Aquí tiene unas palmas Y tiene un poquito De monograma Y el logo Del lugar donde yo vivo En Punta Cana Resort Es como unas palmitas así Y me recordó muchísimo Muchísimo Y me dije Ay qué bonito Me recuerda mi casita De Punta Cana Miren aquí está la carterita Esta sí La haces en dorada Y me encanta Me encanta esta cartera Sobre todo para el verano Y cuando estoy en Punta Cana La uso muchísimo Y al ser este diseño Uno de mis favoritos También la compré así En el Epic Porque es más simple La puedo combinar más Con jeans Con vestidos Porque ya cuando tiene Mucho mucho diseño Es un poquito Más difícil Combinar Pero bueno Este simplecito así Me resuelve muchísimo Y esta la correa Es plateada Y ahora les voy a mostrar Tres carteras Con monogramas Que yo pienso Que son unas De las más lindas Por acá tenemos Esta Que tiene el monograma Pero tiene este diseño Sí Las tres que les voy a enseñar No se vayan a pensar Que es monograma pelado Porque es que a mí Monograma pelado No es que me mata mucho Entonces esta a mí me encanta Esta también tiene su asa Miren Aquí está Y es súper amplia Súper amplia Y el diseño a mí Me encanta Pega con todo Con todo También tenemos Esta que está por acá Que esta lo mejor Que tiene Es que también Es de defensa personal El que se pase un poco Usted es así Y ya mira Le queda la cara Como un colador Esta fue de la colección Que estuvo haciendo Cristian Lapoutin Y Louis Vuitton Juntos Esta cartera es bella Miren que hermosa Por dentro Y acá El rojo Emblemático De Davoutin Esta cartera Me gusta muchísimo Me siento súper elegante Cuando la utilizo Y esta que está por acá También de monograma Pero con diseño Porque es que pelado 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 Está difícil Está difícil Y esta cartera Me gusta muchísimo Me hubiera encantado Que tuviera un zipper Pero bueno No importa Tiene un zipper justo en el medio Y es súper amplia también Es decir Que me caben muchísimas Muchísimas cosas Mis amores Y espero hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Este video Yo disfruté hacerlo Para ustedes Para que me conocieran Un poquito mejor Para que vean otro tipo De carteritas Así que A darle un like A este video Y no se te olvide Sin antes suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Y no te vayas sin antes Darme un Camila Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Desde el mar de carteras Luis Vitón Por hoy Se ha acabado M помощos mostramos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!